muchachos empezando la ruta de hoy vamos para el camino de la cueva de los zorros no hay zorros ni zorras ni cuevas eso muchachos no 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 Esto es hermoso. ¿Estás con acá? Sí. Vamos. Como estas cosas hermosas. Vamos a sonreír un rato. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un poco oscuro, un poco oscuro no es eso tan hermoso no es eso tan hermoso no hay muchachos y encontrarnos sin bus beijo, beijo un que te amamos bo e lindo bo e lindo modo un te amor un te amor oh bebe Estamos en, Juanca está preocupado porque no encuentra las cuevas de los zorros Y entonces le preguntamos, entrevistamos a Juanca Juanca, ¿cómo se siente en las cuevas de los zorros? Ay, es un momento Quiere decir que está emocionado, ya se la subieron a la garganta Perdió las cuerdas vocales Sí, Víctor No, así, es cansado Vemos a Guille haciendo mantenimiento en bici Sí, Guille Y la próxima, el próximo domingo, ¿dónde estaremos? Esa es, vamos a disfrutar ese Santander Y recuerden bien, por la variante Por la variante Por la variante de Chiano Bueno, nos vemos a Dianita, vemos a Gina ¿Cómo se sienten en estas ciudades de los Cuales del Torro? Y de hoy en ocho Y de hoy en ocho Chica mocha Chica mocha Chica mocha Chica mocha Chica mocha Chica mocha, claro que sí Vamos a ir, vamos a conquistar esas cañones de Santander Este es un alto por acá que llaman el alto de la Cueda de los Zorros Tomando un desvío Por el sector de Cota Esto es un alto por acá que se sienten Bien, ahí va, ahí va, concentrado Bueno, aquí viene César Bajándole un buen esfuerzo Y aquí va a buen ritmo Siempre son las pendientes como del 22% Bien, bien, bien Ya la logró, la logró Exactamente Última empiona, última empiona Vamos, vamos ¿Y cómo están las mismas? Sí, con tu vida, sí, con tu vida Sí, con tu vida, sí, con tu vida Eso, Nico, quite Llegando, llegando Eso Bien, bien, por eso Bien Eso, eso Vamos 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 Es que yo hice la misma Yo hice la misma Ahí falla No, es que si uno se me peca ya falla Es por este lado Si uno con esta niña ya lo hace Se le ven los besos a agua acá Bueno, y viene David Viene Martincito A la izquierda A la izquierda, eso Martín ¡Háganle Martín! ¡No! ¡Está feliz! David Se nos perdió Pero llegó Bien, David, bien ¡Qué bien! Vamos, vamos ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vaca! ¡Vale! El modo de la ranita ¡Uf, fue pucha! ¡Buena, buena! ¡Uh! Este es Yujecito Que bajó Y volvió a subir Hoy sí Tiene piernas Vamos a dejar Que me cargue a mí también Por esta A ver si Se vararon ¡Ah, carayos! Zona de alimentación Muchachos Primer domingo ¡Primero que salen más de cuatro personas! Miren esas caras de alegría cuando dicen comer Pero dicen pealear y empiezan como a desvanecer ¡A ver si! ¿Yí, quién es? ¡Hola! ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? Sí, para ti Sí, para ti Alejandro ¡Primero que salen más de tu amor! ¡No me gusta y todo o no me va a salir! ¡No me gusta y todo lo hacemos! ¡Primero que salen más de uno! ¡Y a mi amor! ¡Dalejandro! ¡No me gusta y todo! ¡No me gusta y todo este amor! ¡No me gusta y todo este amor! Y que tengo fin, dentro de mi amor